y bueno amigas para esta deliciosa y fácil receta vamos a necesitar obviamente las barras de lasaña o las barras para lasaña mejor dicho en esta ocasión voy a utilizar estas que son como colochitas hay unas lisas así que tu puedes comprar la que tu quieras para la salsita vamos a utilizar esta de ragú esta trae champiñones y a mi me gusta mucho por eso siempre elijo esta pero hay una gran variedad que tu puedes usar vamos a ponerle cebollita, eso es como un cuarto de cebolla o un tercio de cebolla y un pajarito me comentó que si le ponía zanahoria picadita te quedaba delicioso también le voy a estar agregando tocino, en esta ocasión es de pavo vamos a necesitar queso parmesano y queso mozzarella o cualquier tipo de queso que se derrita no pueden faltar los amados y deliciosos champiñones y la carnita molida vamos a comenzar poniendo en un procesador de alimentos la cebolla yo lo quise poner porque supuestamente iba a quedar mucho más picada pero creo que si lo hubiera hecho a mano hubiera quedado mejor vamos a hacer lo mismo con la zanahoria y esta si me funcionó mucho porque quedó bien bien trituradita más o menos como un puré si lo haces a mano lo tienes que tratar de hacer que quede bien bien picadita vamos a hacer lo mismo con el tostino de pavo lo vamos a poner en el procesador de alimentos y lo vamos a triturar que quede como pastita así más o menos es como te va a quedar el tocino y directito así como está lo vamos a ir poniendo en una cacerola que ya tenga aceite, el aceite de tu preferencia yo en esta ocasión estaba utilizando aceite de oliva extra virgen y le puse un diente de ajo no queremos dejar mucho tiempo el ajo en el aceite caliente porque si no se nos va a quemar así que rapidito le vamos a ir agregando el tocino y bueno amigas una vez que el tocino ya esté doradito vamos a agregar la cebolla y la zanahoria para que también se doren juntamente con el tocino y todos esos sabores se junten vas a darte cuenta que la zanahoria ya está pues blandita cuando la zanahoria cambia de color se va a poner un poquito más anaranjada un anaranjado más intenso como quiera no es que esté súper dura la zanahoria porque acaba de ser triturada y una vez que eso pase que ya cuando tú veas que la zanahoria está en su punto le vamos a agregar la carne y la vamos a tratar de separar muy bien la carne para que no nos vayan a quedar trozos grandes nos tiene que quedar como un picadillo de carne y no cometas el mismo error que cometí yo que moví, moví, moví la carne y eso hizo que fuera más lento para cocinarse pero lo que quería era separar muy bien la carne para que pues no quedaran trozos grandes y luego de eso cuando ya esté bien separadita la carne puedes agregarle la sal y la pimienta este es el momento en donde yo se lo agrego la sal y la pimienta y le puedes poner si tú quieres sal de ajo o consumo de carne le puedes agregar lo que tú quieras yo en esta ocasión solamente le puse sal y pimienta vamos a dejar que la carne se cocine y que ya no se vean las partes rojas tiene que verse todo cafecito y cuando se vea todo cafecito le vamos a agregar la salsa yo le estuve agregando solamente un bote de salsa y con eso fue suficiente y pues sí, hay que ponerle todo, todo, toda la salsa para que no quede nada, nada, nada yo así soy, yo le pongo todito, que quede eso bien limpiecito y vamos a dejar que herda y bueno, una vez que ya haya hervido nuestra carne vamos a agregarle los champiñones esta vez no quise saltear los champiñones aparte porque no quería que quedaran todos aguados y así todos aguaditos sino que quería que quedaran un poquito duritos así es que vamos a dejar ahí por un momento se me olvidó comentarles en los ingredientes que vamos a necesitar una hojita de laurel eso le da un sabor y un olor a la comida delicioso así es que, por favor, que no se les olvide la hojita de laurel y lo vamos a tapar aquí también lo puedes probar a ver si le falta sal, si le falta algo en esta ocasión estaba bien de sal luego en agua hirviendo y con un chorrito de aceite vamos a poner nuestra lasaña yo siempre me guío por las indicaciones del paquete de la pasta que vaya a cocinar y en esta ocasión indicaba que la deberíamos de dejar hirviendo por 8 minutos así es que así lo hice luego la saqué del fuego y les puse agua fría para que se dejara de cocinar la pasta luego en la bandeja en la que iba a poner la pasta le puse margarina en aerosol y a mi me gusta ponerle una capita pues nada más como que untar la bandeja de salsa y pues vamos a comenzar poniendo la camita vamos a ponerle carne puedes ponerle la base de carne o la base de queso como tú prefieras le quité la hojita de laurel y luego de la carne le vamos a poner bastante queso y vamos a repetir esto dos veces más porque mi lasaña es de tres capas así es que vamos a poner otra camita de lasaña le agregué en esta ocasión primero el queso y luego la carne y pues lo mismo la lasaña luego la carne y por último el queso esta vendría siendo la última capa y a esta le rocié queso parmesano para que se viera tostadito y vamos para el horno yo lo dejé a 300 grados Fahrenheit por 20 minutos básicamente solo para que se gratine el queso porque lo demás ya está cocinado y así es como quedó mi lasaña si tú quieres que el queso se vea un poco más estadito lo puedes dejar unos minutos más en el horno o lo puedes subir a 350 grados los últimos 5 minutos y así súper súper fácil no se olviden del ingrediente principal ya saben el amor y ahora sí llegó el momento de la verdad vamos a probar esta lasaña yo la estoy acompañando con ensalada vamos a ver eso está muy rico muy delicioso espero que lo entiendan a estar en casa Titi espero que la trates que la cocines que te animes y que me mandes esas fotos en Instagram muchas gracias por ver mi video los espero a la próxima bye yeah